Zlatan Ibrahimovic Oficialmente el día de hoy Zlatan Ibrahimovic ha anunciado su retiro del fútbol a los 41 años de edad La leyenda se marcha entre lágrimas y ovacionado por todos los hinchas del Milan y por todos los jugadores quienes le hacen pasillo así como lo vemos en el video a continuación Y así se marcha Zlatan Ibrahimovic del fútbol llora la pelota a sus 41 años de edad el sueco le pone fin a su carrera ganando su último título con el Milan el Calcio de Italia Así se despedía de todos los hinchas presentes en el estadio simplemente llora la pelota el día de hoy se marcha una leyenda del fútbol Zlatan Ibrahimovic